¡Señores del Julián! ¡Hoy vamos a analizar una canción interpretada por el astro-bodicua de estos momentos! O sea, de ese ídolo juvenil, Jiki Maiti. Ella es una mujer especial como caída de otro planeta. ¡Silencio, silencio, silencio! Ella es una mujer especial como caída de otro planeta. ¡Ya empezamos! ¡Maaaaas! No! ¿Acaso no les gustan las mujeres, terrícolas? ¿Qué pasa? Ellas no lo llenan suficientemente, porque hay que tener mucho cuidado con las extraterrestres. ¿Acaso no has visto las películas? Porque por lo general las extraterrestres tienen dos cabezas, cuatro ojos, cinco brazos, siete senos, cuatro ombligos, dos... ¡Ah! ¡Corazón! ¡Sigamos entonces! ¡Hasta la próxima! ¡Paiten! Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. ¡Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras! ¡Ay! Obviamente seguimos hablando de una extraterrestre. ¡Qué peligro! Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Que de seguro te va a matar. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Nada más con el testigo! ¡No! ¡Ella es una extraterrestre! ¡Una marciana que viene a ser del año bajo! ¡Señora! Estaría usted tranquila, sabiendo que su marido se la está pegando con una mujer fuera de este mundo. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Lo sabía! ¡Por eso, con la autoridad que a mí me confiere, yo declaro la canción María culpable! ¿Te gustó? ¡No! ¡Bete! ¡Lo sabía!